¡Cordial saludo, querida comunidad! Hoy es un día lleno de muy buenas noticias. Noticias que nos llenan de confianza y de alegría en seguir trabajando por Girardota. Precisamente estoy aquí con el nuevo gerente del INDER de Girardota, que nos va a contar a todos los girardotanos una gran noticia que nos va a llenar de entusiasmo, de alegría, de ganas de seguir luchando por nuestro pueblo. Gerente, los girardotanos lo escuchan. Es gratificante para nosotros poder contarles que los servicios del INDER serán gratuitos, desde la parte deportiva, piscina y gimnasio, programas de actividad física y demás actividades que vamos a realizar en nuestro municipio. Girardotanos, ustedes lo están escuchando. Todo el deporte de Girardota será gratuito. La piscina, el gimnasio, fútbol, voleibol, en fin, absolutamente todo será gratuito para que nuestros niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, practiquen el deporte, se recreen. Esa es la mejor manera de luchar contra tantas cosas malas que día a día tiene nuestra comunidad. Deporte gratuito en Girardota, porque ahora sí, Girardota será para todos.